Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Infiltrating the Airship Que creo, si no me equivoco es de los mismos creadores de Escaping the Prison O sea, se trata casi de lo mismo Ahora vamos a jugarlo, no lo he jugado para nada Me cago justo, sale un anuncio Ok, ya, se aquí Ok, vamos a saltar esto porque no me interesa Ok, para entrar al avión, ¿qué usamos? Bueno, o para subir o no sé El audífono, la bala de cañón, el gancho o la mano pegajosa Vamos a usar la mano pegajosa a ver cómo funciona Porque siempre es lo más tonto Lo que funciona ¿Ves? ¿Ves? Funciona la mano pegajosa, me lo imaginé Ok, ahora Zero Point Energy O la cadena Vamos a usar la cadena Ok Es que es tonto el muchacho Es que es tonto O había que hacer eso ¿Qué era eso? No chamo, en serio que es tonto El muchacho, el muchacho y el pobre es tonto O sea, cómo hacer eso Ok, vamos a usar el gancho Vamos a hacer O sea, ya sabemos que conseguimos un logro ahí O sea, que supuestamente gané Vamos a ver, ¿qué usamos? Esperar Vamos a usar esto ¿Para qué sirve esto? Chamo, es en serio Chamo, pero este anuncio cuánto aparece Es en serio Tumbó todo el helico Y es que soy tonto Lo reinicio todo Ok Ajá Ahora vamos a usar la bomba Me imagino que la bomba sí debe funcionar No me digas que explota todo el avión Chamo, es que es en serio El muchacho es tonto El muchacho, el muchacho le cuesta Le cuesta Vamos a ver esto El gas este Chamo, es en serio Ahora esperar Ok, ok, ok Esperamos A ver Chamo, yo aunque se lo empujo Ok Yo agarraría El ducto Yo uso el ducto Ajá Pero Oh, bien Bien, bien, bien Ok Que usamos El lápiz mágico El telepoder O sea, vamos a usar el teletransportador Sería lo más obvio Si queremos llegar al otro lado Ahora, ¿qué pasó? Chamo, ¿qué hizo? Chamo, es que Este tipo no lo entiendo Tiene tremendas armas Tremendos objetos Y Y Y hace unas cosas Vamos a usar el lápiz mágico A ver, ¿qué hace? Chamo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí ¿Por qué dibujó eso? No lo entiendo Ok Ok, vamos a El líp ¿Qué? Y eso sí funciona Y eso sí funciona Es que Este juego No se le puede tomar en serio Es que O sea Ni los creadores se lo creen Yo usaría El El hack El hack Vamos a ver Pero capaz Ese no es Chamo, es que Es que es tonto el muchacho El El guante Tiene un guantazo a la puerta Chamo, pero la puerta Es que Ya al muchacho No se le puede decir nada Ahora ¿Cómo ¿Cómo funciona esto? Chamo, no me digas Que no funciona Chamo, ¿es en serio? ¿Eso es lo que funciona? Que te cagas Te cagas Ok Gravity Gun Yo uso el Gravity Gun El de la gravedad Chamo Es que es tonto Es tonto El Chamo Es tonto O sea ¿Cómo va a hacer eso? Chamo Es que Es que es como Para encontrárselo En la vida real Y meterle un guantazo Ok Vamos a usar Esto que no sé qué es Como un gancho Chamo Chamo Y todas las que elijo Son malas Son malas O sea ¿Eso cómo funciona? ¿Es en serio? O sea Eso yo no lo sabía Ok 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 Si Chamo Dale pues Rescatame Rescatame Que me descubrieron 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 Ahí en el En el En el avión Ok Power armor De 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 follow Vamos a ver ¿Cómo funciona eso? Chamo Pero ¿Cómo te vas a lanzar? Ah bueno Sobrevivió Está bien Está bien Se la ingenió Al muchacho Yo pensaba Que se iba a matar Ahí Está bien Está bien Está bien Ahí Si Se usó La cabecita Al muchacho Oye Pero esto Una matanza De las buenas Ahora a ver Prototipo Prototipo Vamos a ver Chamo Que funcione Que funcione Chamo Es que son tontos Destruyen Los helicópteros Bueno Al menos Eliminan A los que Tienen que eliminar O sea Nosotros fuimos Como a robarle A unos millonarios Pero no sé Que implica Eso al ejército O sea No le veo La lógica Que desgraciado Nuestro personaje Ok No entiendo Nos van a atacar Ahora ¿Qué? No entendí O sea Gané Ya O sea Eso fue Todo Eso fue Todo Bueno Al menos Al menos Al final Lo logramos El muchacho Supo usar la cabeza El tipo Supo usar la cabeza Vamos a regresar Al inicio Bueno Sabemos que Deben haber Varios finales Y todo lo demás Como Escape in the prison Voy a tratar De subir Otro más Que es Casi igual Que lo Descargué También Que es como De robar un banco Y otro Que es de robar Un diamante Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden Darle like Comentar Si tienen algún juego Que me recomienden Y Gracias por todo su apoyo Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós